y bueno estamos en ramos generales en este lugar haciendo tiempo para ir al catamarán bueno yo me comí dos empanadas las empanadas pedí eso vamos a ver cómo me va está lista para ir al barco a ver los pingüinos un día amor te encontrará, romper esos días que te encontrarán una noche te recordarás, te estaré tocando cuando yo sé por qué si nunca te encontrarás, tu verdadero amor te encontrarás tú sabes que te encontrarás Bueno, recién estuvimos en el Faro, en la isla de los lobos marinos, de los falsos pingüinos. ¿Apasaste bien, Malé? Sí, lo andamos. ¿Te gustó? ¿Qué te gustó más? Los lobos marinos. ¿Los lobos marinos te gustaban más? Sí, porque el ruido de la vega. ¿Cómo hacía el rojo? Y acá estamos con Nana. ¿Ningún comentario? 150 cuándo. Sin comentarios. Están viendo a la pingüinera. Malé, sobre. Se cambia la espuma. La espuma. Malé le dice la espuma a esto. ¿Cómo hacía el rojo? ¿Cómo fue loco? Están viendo a la pregunta. ¿Cómo hacía el rojo? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.